Cuando un director se enfrenta a la narrativa de la historia que quiere proponer, lo que tiene que ser es audaz, tiene que entender que tiene que coordinar a un montón de talentos, entonces tiene que saber crear sinergias con todo el equipo y por supuesto tiene que ser, además de tener el ego también arriba para decir yo lo voy a conseguir, tienes que competir con ese también, tengo que ser muy humilde precisamente para reconocer el trabajo de todo el mundo y que todas las propuestas de la gente también las sepa yo encajar y decir cuándo me parece interesante y cuándo no. Por eso siempre digo que el trabajo en equipo es imprescindible, creo que en el cine es donde más claro se ve, tú puedes ser un músico, puedes ir con tu guitarra y puedes tocar, pero para hacer cine necesitas un trabajo en equipo, es por eso que es un trabajo en el que la comunidad es un valor a proteger y luego si esa comunidad ha estado implicada, se refleja en el resultado final. Vengo del mundo de la música, para mí entonces yo tengo que elegir una orquesta en la que todos los músicos son imprescindibles, como puede fallar uno y tengo que intentar sacar lo mejor de cada uno de ellos. Entonces es una especie de coordinador de talentos, lo que para mí es importante a la hora de dirigir una película. O sea, ha sido muchas veces un sufrimiento, o sea, lo que he aprendido a gestionar el sufrimiento y el dolor de otra manera y también mi insomnio. Nunca he estado fuera de la realidad, entonces para mí la realidad es la que me inspira porque estoy conectadísimo a ella. Yo soy una persona que siempre miro al futuro, aunque luego, por supuesto, también está bien repasar el pasado. Yo muchas veces digo que la nostalgia es como un museo y que está muy bien ir a visitarlo y gozar incluso de esa visita, pero no te puedes quedar a vivir en él.